www.feyyaz.tv El pase va para ella, viene de Ines Aquino, es un golazo venezolano. Ella tiene alegría, ella se ha ganado el país entero, ella se lleva en el trofeo, ella se va a Colombia, ella son las heroínas vinotinto. Bueno, estamos aquí para presentarles la película que se va a estrenar el 16 de febrero, Nos llaman guerreras, que cuenta sobre las chicas de la sub-20, la vinotinto femenina. Bueno, el proyecto inicia gracias a que en la productora donde se hace el proyecto que se llama El Agua Cinema, se trata de buscar, dar un paso más allá en las producciones que veníamos haciendo, hacer contenido original, hacer algo más grande y se invita a que cualquier idea va a ser bienvenida y en este caso está ocurriendo el suramericano, sub-17 de las chicas en Barquisimeto en el 2016 y yo jugué fútbol, yo soy seguidora de estas chicas y bueno, les va yendo tan bien, tan bien y van siguiendo el papel que habían hecho en Costa Rica y digo, berro, aquí estas chamas no tuvieron una suerte nada más, aquí creo que hay una historia. Ganan el campeonato y comienzan a salir reportajes también de las situaciones de vida que vive cada una y termino de ver como que, berro, creo que aquí hay algo. Les comenté la idea del grupo, fue muy bien tomada y dijimos, bueno, vamos a ver qué sale sin estar muy claros de qué exactamente podría ser, vamos a echarle que este proyecto puede traer cosas muy buenas. O sea, inicialmente nosotros escogimos a cinco protagonistas con los cuales fuimos a los lugares donde ellas vivían, o sea, fuimos a Valencia, a Guadalito, o sea, estuvimos aquí en Caracas con algunas, fuimos a Mérida y aparte de esto, después iniciaron un proceso de concentración y de módulos que implicó Yaracuy, Caracas, las acompañamos a México y bueno, en el caso de Daina Castellanos, que ya ella estaba estudiando, fuimos con ella a Talajasi. Tras terminar este primer proceso de entrenamiento y un primer proceso más importante que fue conocer a las niñas, de vivir su día a día, fuimos con el equipo a Jordania que ahí las acompañamos durante todo el mundial, que bueno, terminamos siendo como parte del equipo porque al final era el día a día de literalmente cómo este grupo de niñas está intentando cumplir sus sueños de ganar un mundial de fútbol. Después de que llegan de Jordania, además de haber sido un resultado positivo entre muchas cosas porque fue un gran logro, pero no era el que se esperaba, pues hay un proceso de cierre, o sea, de en verdad llevar hacia que un logro más importante que haber sido ganar la Copa que crearon estas chicas en el país, como que hasta ahí se cierra, no hemos estado ya en el proceso sub-20, ni nada de este suramericano, ni nada de eso. Bueno, tenemos una premiere privada para la prensa y para personalidades del medio, que es el 14 de febrero, vamos a contar con la presencia de la gran mayoría de las protagonistas de la película, incluyendo a Adina Castellanos, y ya el 16 de febrero empieza pues lo que es el estreno general, el estreno para el público general en todos los cines nacionales. Bueno, de verdad esperamos que nos acompañen el 16 de febrero, en el estreno de la película Nos Llaman Guerreras, síganos en nuestras redes sociales, arroba Nos Llaman Guerreras, y bueno, esto fue algo que se hizo con muchísimo cariño y es una historia que necesitamos ahorita todos los venezolanos, así que espero que la disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias,arakếtas! ¡Gracias,arakrás! ¡Gracias! ¡Gracias!